Bueno, les doy la bienvenida. Buen día para todos y todas quienes estamos hoy aquí. Esta actividad es un simposio denominado Reflexiones sobre la Organización del Trabajo en el 2020. Está enmarcada en las actividades del Semillero Interdisciplinario sobre Organización del Trabajo, un espacio que hemos consolidado este año en el marco de la aprobación y financiación del espacio interdisciplinario de la UDELAR. Y bueno, en el mismo semillero formamos parte integrantes, distintos docentes, investigadores, investigadoras de la Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Facultad de Información y Comunicación, Facultad de Enfermería, Centro Interdisciplinario en Envejecimiento. Y bueno, el objetivo de estos encuentros es intercambiar, como les decía, en base a esta consigna de reflexionar sobre la Organización del Trabajo en el 2020, y para ello hemos invitado al doctor Eduardo Ameglio, profesor titular de la Facultad de Derecho, director del Instituto de Trabajo y la Seguridad Social, a la vez que es integrante de la Comisión Directiva del INESPOP, por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. También contamos con la presencia del licenciado en Psicología Tommy Wittke, quien es docente de la Facultad de Psicología, Facultad de Derecho, también con un posgrado de Transformación Organizacional en Ciencias Económicas, y es el coordinador del programa Psicología de las Organizaciones y el Trabajo de la Facultad de Psicología e Instituto de Psicología Social. Contamos con la presencia también de la contadora pública Gabriela Pintos, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Bueno, en este momento doctoranda por la Universidad de La Plata, estoy olvidando, en Administración, está haciendo su doctorado en Administración por la Universidad Nacional de La Plata, y contamos con la presencia del director del Instituto Cuesta Duarte, de PITCNT, un instituto que tiene una importante trayectoria en lo que tiene que ver con la formación sindical y la investigación en sindicalismo. Así que nos parece interesante el grupo que hemos conformado para esta actividad, y la consigna de hoy es que puedan hacer una exposición de unos 15 minutos más o menos cada uno, y luego realizaremos una ronda de intercambio entre los presentes. Así que también en esta oportunidad me gustaría agradecer el trabajo que hemos realizado durante este año. Esta sería la última actividad de carácter abierto y público, en el marco de la planificación que tenemos. Y agradecerles también a las estudiantes del curso POT y Gobierno Organizacional, Melani Martínez, Noelia Herrera y Sofía del Piano, que este año nos han apoyado y han trabajado arduamente para poder realizar estos encuentros. También voy a señalar que los responsables de este semillero interdisciplinario son el doctor Luis Leopold por la Facultad de Psicología y el doctor Juan Razo por la Facultad de Derecho. Así que sin más, le doy la palabra a Eduardo y le agradezco nuevamente que haya aceptado la invitación. Bueno, buenos días a todos. La verdad que muy agradecido de poder participar de esta jornada de hoy y de mañana, de este conversatorio, digamos. agradezco especialmente al Instituto de Psicología Social y al Proyecto Semillero. Yo voy a hacer mis diez minutos, los voy a utilizar en contestar un poco las tres preguntas disparadoras de los organizadores. el tema de cómo está influyendo la tecnología en el mundo del trabajo, el tema de cómo está influyendo la tecnología en la nueva cultura organizacional, y bueno, y después algunas reflexiones sobre el teletrabajo que quizás sea el punto, digamos, la arista más conversada y más en tela de, digamos, de juicio que ha disparado estas circunstancias. En cuanto a la tecnología y el trabajo, la verdad que la tecnología y el trabajo han sido compañeros de ruta desde hace muchísimos años. Desde el nacimiento del derecho del trabajo, en la revolución industrial, el trabajo ha ido mutando y el derecho del trabajo se ha tenido que ir, obviamente, adaptando a las nuevas modalidades de trabajo. Lo curioso o lo particular a nuestro juicio de este, esta nueva embate de la tecnología en el mundo del trabajo, es la velocidad del cambio. En eso parece que todos estamos de acuerdo de que la velocidad del cambio tecnológico y su impacto en las formas de trabajar es el hecho nuevo del cual tenemos que tomar cuenta. Fíjese una cosa, que el derecho del trabajo nació fundamentalmente para proteger el esfuerzo físico. Hoy el derecho del trabajo lo que tiene que proteger es el esfuerzo intelectual. Sin duda que existe una porción del mundo del trabajo que también es esfuerzo físico, pero este es cambio en los paradigmas de que en definitiva lo que se produce más es desarrollos intelectuales lleva a que sea mucho más importante, más que medir la dedicación del tiempo de trabajo, medir los resultados del trabajo. Por eso es que está tan en boga, por lo menos en la negociación colectiva, el tema de la productividad del trabajo, es decir, el valor del trabajo. En esto se dan cuenta que todo es como una teoría circular, volvemos un poco al mundo de la manufactura, anterior al desarrollo del derecho del trabajo y anterior a la revolución industrial, donde en definitiva el artesano lo que tenía que devolver era la obra, era el resultado de su trabajo, independientemente de cuál era el tiempo que le había dedicado a realizar esa obra. Y recuerdan ustedes que por eso está, la obra maestra era cuando el maestro le decía señor, usted cumplió con los rankings de calidad y por lo tanto el producido de su esfuerzo es una obra maestra y usted deja de ser artesana y pasa a ser maestro. Bueno, yo creo que estamos un poco, es decir, las mutaciones en el mundo del trabajo han llevado a que el derecho, digamos, la normativa tienda a tomar en cuenta más que la dedicación del tiempo al resultado del trabajo. Esa es, me parece, una de las cuestiones de fondo que me parece que ha traído este incremento de la revolución tecnológica. El otro aspecto que también me parece que cambia de la matriz productiva es que hay una ventana de oportunidad para el trabajo por cuenta propia. Es decir, el trabajo a distancia ha determinado, también ha abierto una ventana para el trabajo por cuenta propia. Y creo que en eso también esta pandemia desnudó la falta de protección que tienen los trabajadores por cuenta propia. Y si bien el Uruguay, medido en términos latinoamericanos, es prácticamente un país europeo del norte en cuanto al trabajo informal, por los guarismos de trabajo informal, sigue habiendo una porción importante del orden del 20-25% de trabajo por cuenta propia, donde fundamentalmente hay mucho trabajo informal, por más que las normas tributarias han abierto la alternativa del monotributista y demás, pero parecería que allí hay un campo necesario para no solo proteger al trabajo por cuenta propia desde el punto de vista de la seguridad social, sino que también desde el punto de vista de su relación como co-contratante débil. Creo que el Uruguay se debe, en función de las consecuencias que ha dejado esta pandemia, la necesidad de una regulación probablemente progresiva, diría yo, más rebajada, pero sí protectora del trabajo por cuenta propia, porque el trabajador por cuenta propia, por lo general, es un trabajador que está en una relación débil en cuanto al contratante de su servicio. El otro aspecto que también ha demostrado, digamos, expresó esta situación es, o manifestó esta situación, es el trabajo benévolo, es decir, el trabajo voluntario. Hay muchísimo también, yo recuerdo siempre el libro de Rifkin, el fin del trabajo, que Rifkin era optimista en el sentido que decía, en una de las embates de los 80 de la tecnología, decía, no, no, va a haber trabajo, es decir, va a haber mucho trabajo en el mundo del trabajo voluntario, digamos, o trabajo comunitario. Bueno, ahí también yo creo que la seguridad social, ahora que estamos justamente en el medio de la discusión de la reforma de la seguridad social, me parece que es de las cuestiones que hay que tener en cuenta, porque creo que con el correo del tiempo, con el incremento de la tecnología y la liberación del tiempo para el ocio, el trabajo voluntario va a ser otro germen, digamos, va a tener otra dimensión. Y estas circunstancias de cambio permanente llevan a que la capacitación tiene que ser permanente, es decir, ya todos lo sabemos de que la obsolescencia del conocimiento es rapidísima, y por eso les quiero contar un poquito, desde el punto de vista del INEFOC, qué estamos haciendo sobre esta emergencia en materia de ocupación que se ha dado en el país, y es, yo diría que el elemento que ha sido, que ha tenido un impacto muy positivo dentro de los programas del INEFOC fue un acuerdo que el INEFOC hicimos con Microsoft para una plataforma de enseñanza que se llama Coursera, que es una plataforma de enseñanza que tiene, digamos, alimentada por varias universidades, especialmente las mejores universidades de América Latina, y que ha tenido un impacto fenomenal de éxito en el sentido de que esta plataforma no es que enseñe las habilidades tecnológicas de los programas de Microsoft, sino que es una plataforma de aprendizaje tecnológico de la mayoría de las plataformas que hoy existen a través de estos cursos. También es muy interesante, y en eso también estamos trabajando, Coursera también ha hecho un acuerdo con el INEFOC de Costa Rica, con niveles de éxito muy importantes para tratar de reincorporar a la enseñanza formal o, si no fuera posible, para la elaboración de algún oficio, a los jóvenes que desertan en la mitad de lo que sería nuestra secundaria, que es justamente el mismo problema que estamos teniendo en el Uruguay de falta de continuidad de los muchachos que están en liceo, que dejan a mitad de camino como consecuencia de que la enseñanza no los atrae. Bueno, ahí estamos trabajando con la plataforma Coursera, con el Ministerio de Educación y Cultura y la ANEP para ver si podemos generar cursos para tratar de que esos estudiantes de la enseñanza media que están desertando del sistema puedan tener un atractivo, ya sea para entusiasmarlos para que retomen en la enseñanza formal o, en caso contrario, dar algún tipo de oficio alternativo que le permita una inserción al mercado de trabajo. Esto en cuanto a la primera pregunta, en cuanto a cómo ha cambiado, digamos, cómo afectó la organización del trabajo, la incorporación de la tecnología, bueno, la primera constatación es que nos hemos dado cuenta todos de que podemos trabajar a distancia mucho más de lo que se pensaba antes de esto. La otra constatación que uno ve es una especie de invasión, la vida particular entra en el mundo del trabajo y el mundo del trabajo entra en la vida particular. Es decir, al estar hiperconectados todos, estamos en el trabajo pero no dejamos nuestras actividades personales y cuando estamos en nuestras actividades personales, el trabajo también nos invade. Entonces, esta doble invasión en dos sentidos es lo que debemos empezar a balancear y a regular, especialmente en este aspecto, en el tema de la intimidad. Porque otro paradigma es que uno puede, con el desarrollo de la tecnología, hoy uno puede estar alejado del centro de trabajo pero estar más controlado que si estuviera en el centro de trabajo. Entonces, el equilibrio y la reserva de la intimidad, de la vida personal, del trabajador activo, es una de las cosas que la normativa tiene que tener en cuenta. Y salto al último tema para no abusar de mis minutos y que es el problema del teletrabajo. Dos o tres constataciones también a mi juicio del teletrabajo, de la invasión del teletrabajo. Primero, hay que reivindicar el principio de reversibilidad. Es decir, ¿qué quiere decir el principio de reversibilidad? Es que uno tiene que tener la alternativa de poder trabajar determinado tiempo teletrabajar y otro determinado tiempo en forma presencial. Creo que con el tiempo lo que se va a consolidar van a ser trabajos mixtos. No va a haber teletrabajadores al 100% ni va a haber trabajadores presenciales al 100%. Lo que a mi juicio la evolución de esto va a terminar en una especie de mix de que, por eso el principio de reversibilidad, la posibilidad de determinar, incluso esto desde el punto de vista de las estaciones del tiempo, voy a decir, las estaciones del tiempo, también van a influir en cuándo quiero yo más teletrabajo y cuándo quiero menos teletrabajo. Por lo cual me parece que reivindicar el principio de reversibilidad y que me da la impresión que en el futuro lo que va a haber es un trabajador mixto, no va a haber un 100% de uno o de otro. En este tema es fundamental el garantizar el derecho a la desconexión, que está bastante extendido y en nuestros proyectos de ley que han habido allí el tema está garantizado. Y por último, el otro aspecto que también hay que tener en cuenta es que el teletrabajo también abre una ventana de oportunidad para ampliar las posibilidades de generar trabajo en la medida que por el cambio de los usos horarios hay mucha gente que va a empezar a trabajar para el mundo con usos horarios distintos con lo cual va a ampliar en la ventana de oportunidades para ofrecer el trabajo desde el Uruguay. Hasta aquí mis reflexiones y voy a quedar atento a la intervención de los otros colegas para seguir con este conversatorio y agradecer nuevamente a los organizadores. Perdón si me pasé, creo que me pasé unos minutos. Muchas gracias Eduardo. Adelante Tommy. Estás con el micrófono silenciado. Buenos días a todos y a todas. Damos, muchas gracias por la invitación y obviamente poder compartir con los destacados colegas damos el panel, damos, así que bueno básicamente la idea es poder compartir algunas ideas y capaz que ya Eduardo ha avanzado algunos conceptos que seguramente vamos a poder conversar o debatir después en el final. Yo también quería comenzar y sobre todo tal vez vamos a comenzar con las preguntas que se nos plantearon como disparadoras y me parecía que era importante situarlas en el comienzo, ¿no? Esta idea de cuáles han sido las innovaciones tecnológicas que han surgido en el sector en los últimos años si estas son disruptivas cómo afectó la pandemia justamente a estas innovaciones cómo afectó también la pandemia la cultura de las organizaciones o la cultura organizacional si estos efectos van a ser permanentes o transitorios y también, bueno, por último, damos cómo afectó el teletrabajo y también si uno lo ve como transitorio o permanente estas preguntas guías, damos yo he tomado algunas de las consideraciones que hicimos ya que el profesor Nefa en el preámbulo, damos, señalaba la Escuela Internacional de Formación Avanzada en Psicología de las Organizaciones y el Trabajo tomé algunas de las ideas que yo trabajé allí, damos y me parecía que era relevante posicionar primero, damos, ¿no? por lo menos damos desde un punto de vista, damos desde nuestro campo, damos, ¿no? desde la psicología de las organizaciones y del trabajo bueno, cómo, qué transformaciones ha habido en el capitalismo posindustrial, damos, ¿no? y creo que el más relevante o tal vez el más destacado para señalar es la importancia, damos, justamente que ha adquirido y no tiene que ver solo con la pandemia sino que es un proceso, damos, histórico la ubicación del trabajo inmaterial es decir, damos, la producción de valor a través de actividades afectivas y cognitivas, ¿no? que suponen justamente una intensificación, damos, ¿no? de la disposición de la subjetividad al servicio de la producción y esto supone no solo el hecho de que estas actividades cognitivas afectivas estén al servicio del proceso productivo sino que también al mismo tiempo se han convertido vía, obviamente, plataformas, redes sociales y economía, digamos, ¿no? en un producto a ser consumido, ¿no? entonces, claramente la relevancia y la importancia que tiene la subjetividad hoy tanto en el propio proceso productivo y asimismo, justamente como una mercancía a ser consumida es realmente, damos, bueno trascendental y tal vez, damos, será uno de los cambios más importantes del capitalismo postindustrial ¿y cuáles han sido los cambios que se han dado? justamente, yo diría por lo menos, damos yo los puntualizo porque me parece que son realmente centrales, digamos, ¿no? en los modos de organización del trabajo en la actualidad y por lo menos damos estos parámetros que entre otros pero creo que son muy relevantes uno es la profundización y la extensión de la modulación salarial ¿no? claramente el salario ya, damos justamente, damos fijo y además ha entrado, damos justamente, damos en un proceso, damos de modulación y claramente, bueno este es un vector o un elemento central damos justamente a la hora de pensar damos en este nuevo pacto laboral podríamos decir que se ha establecido por lo menos como lo establecen algunos autores y que significa también damos, bueno una nueva forma de relación laboral damos justamente que se viene implantando damos, ¿no? a partir, damos de este capitalismo posindustrial conjuntamente con eso y producto fundamentalmente de la mediación tecnológica en los procesos de trabajo bueno, la temporalización de los procesos de trabajo ya el profesor Amelio lo estaba señalando la posibilidad de trabajar en cualquier momento y la deslocalización de los procesos de trabajo conjuntamente damos, ¿no? significa que es posible damos justamente desarrollar tareas damos vinculadas al trabajo o al empleo ya sea asalariado o no como lo estaba señalando el profesor Amelio implica damos justamente bueno esta posibilidad y esto también significa damos un grado de autonomización de los procesos de trabajo lo cual significa también una modulación o una modularización en realidad de la organización del trabajo hoy en día la organización del trabajo puede organizarse y armarse de manera modular damos, ¿no? de manera damos justamente de poder tomar diversas formas de o modelos de organización del trabajo pero también ubicarse y localizarse en diferentes puntos del planeta damos, ¿no? para armar damos justamente modularmente damos un proceso productivo así que bueno acá tenemos por lo menos estos vectores que para mí son muy relevantes y para señalar damos justamente en función de estas líneas generales y tal vez damos traer algunos ejemplos me parecía relevante poder pensar cómo ha afectado a la disciplina como decían justamente cómo ha afectado el rubro de actividad entre las preguntas damos, ¿no? cómo la psicología y particularmente también obviamente la psicología de las organizaciones y el trabajo se ha visto afectada o modificada damos, ¿no? por estos cambios sustanciales damos, ¿no? los modos de organización del trabajo y también por la mediación tecnológica creo que algunos ejemplos son relevantes damos, ¿no? en el plano bueno, académico ya lo vivimos todos los días y este es un ejemplo hoy, damos, ¿no? solamente que estemos reunidos de esta manera es un ejemplo pero en todas las actividades damos, ¿no? de lo que implica damos, la actividad docente en un sentido amplio y general damos, ¿no? la investigación la extensión bueno, también allí damos, justamente damos, la mediación tecnológica está jugando un papel central ¿no? es decir que no solamente estamos desarrollando procesos de enseñanza aprendizaje yo particularmente este año he trabajado proyectos de investigación y de extensión mediados tecnológicamente ¿no? cosas que realmente bueno, tal vez hace un año atrás nos parecía bastante lejana y sin embargo ahora ya puede ser hasta cotidiana ¿no? y en la práctica profesional de la psicología también evidentemente la mediación tecnológica ha tenido o está teniendo un lugar central ya antes de la pandemia la posibilidad damos de acceder damos justamente damos en un campo actualmente pero a consulta o a tratamientos damos justamente mediados tecnológicamente era posible y obviamente empezaba a darse sin embargo damos durante este periodo damos bueno esto se ha visto intensificado no solo en el campo de la psicología sino en el campo de la salud en general damos ¿no? y ya ahora damos es una práctica tal vez hasta cotidiana justamente y seguramente damos que se va a extender damos ¿no? se va a profundizar y en el campo de la gestión más humana de las organizaciones damos ¿no? es decir vinculado más justamente a prácticas concretas vinculadas a las organizaciones damos ¿no? desde la gestión humana también allí damos bueno los desarrollos de la tecnología están teniendo un impacto muy importante por ejemplo en los procesos de incorporación o de atracción y de incorporación damos justamente damos de integrantes de personal obviamente que la mediación tecnológica está jugando un papel pero realmente hoy en día no solo a nivel damos de lo que tiene que ver con la posibilidad de establecer procesos de selección y de entrevista sino fundamentalmente a partir damos justamente del uso de la inteligencia artificial damos para el propio proceso de selección y esto está teniendo un impacto muy importante damos inclusive en los procesos de evaluación de candidatos para poder incorporar damos justamente personas a las organizaciones y ni que hablar damos de lo que implica damos justamente el trabajo mediado tecnológicamente damos en las organizaciones en lo que tiene que ver damos con las prácticas de gestión humana dirigidas damos justamente a los integrantes de las organizaciones en ese sentido damos también todos los desarrollos damos justamente damos de procesamiento de datos ¿no? data ha permitido también acceder damos justamente a un conocimiento y a un manejo de información sobre el comportamiento el desempeño el trabajo damos de los integrantes de las organizaciones que es impensado por lo menos era impensado hasta hace poco tiempo y por lo tanto afecta damos ni que hablar que la toma de decisiones y las formas de gestión ¿no? y tal vez damos en el campo de las organizaciones más en general también vale la pena damos traer como ejemplo damos bueno las DAO ¿no? las organizaciones autónomas descentralizadas damos que bueno todavía damos justamente que no conocemos el alcance que van a tener pero efectivamente damos ¿no? las organizaciones descentralizadas y automáticas damos bueno permiten el reemplazo damos casi damos de la intervención humana damos en el proceso de organización y obviamente que esto implica no solamente el reemplazo damos de la mano de obra damos justamente damos en trabajos damos de tipo manual sino fundamentalmente también el reemplazo damos justamente damos de la intervención humana en el trabajo damos que implique damos justamente procesos cognitivos afectivos esto realmente es muy relevante y creo que nos pone en una situación damos justamente de análisis damos para conocer efectivamente y poder tener algún nivel de prospectiva de lo que va a implicar estas transformaciones en el capitalismo postindustrial por eso planteo algunas preguntas muy rápido vamos ¿no? bueno esta magnitud y profundidad damos del desarrollo de la tecnología damos va a reemplazar o eliminar el trabajo salariado es una pregunta que realmente creo que a todo el mundo asusta o pone damos justamente damos de por medio en tanto que no solo como decía reemplaza damos justamente el desarrollo de la tecnología al trabajo manual sino que también damos justamente a todo el trabajo que implique damos justamente trabajo inmaterial en definitiva y por otro lado yo señalaba bueno la importancia que ha tenido la puesta a disposición del proceso productivo de la subjetividad por lo cual tenemos una combinación muy relevante damos una profunda transformación subjetiva y la disposición de la subjetividad en pos damos justamente de los procesos productivos pero justamente al mismo tiempo un desarrollo muy profundo damos de la tecnología por lo cual bueno pone en cuestión cómo se va a poder damos distribuir la riqueza a partir damos justamente de estos cambios y de estas transformaciones y bueno lo que muestra la pandemia el profesor Ameglio ya lo señalaba damos creo que la aceleración del empleado mediado tecnológicamente la pandemia catalizó toda la posibilidad de la utilización y la puesta en práctica de estas soluciones tecnológicas que estaban disponibles y las distintas formas que ha adquirido el trabajo mediado tecnológicamente el teletrabajo el trabajo remoto el teletrabajo móvil hay bueno una infinidad de variaciones en todos sus casos yo creo que suponen igualmente una intensificación del trabajo inmaterial y esto damos obviamente que nos coloca en un lugar realmente muy relevante damos para conocer sus impactos acá el profesor Ameglio planteaba por lo menos esta relación entre vida personal y vida laboral damos creo que también está en juego damos además de esa dimensión de tensión y de contradicción entre vida personal y vida laboral bueno también lo que tiene que ver damos con la posibilidad de la autonomía versus el sometimiento que generan justamente bueno la mediación tecnológica y la intensificación del trabajo inmaterial a partir de la mediación tecnológica y ni que hablar damos que bueno tal vez alguna tensión tradicional por lo menos desde nuestro campo de estudios de la psicología de las organizaciones del trabajo que es bueno la relación entre placer sufrimiento damos justamente también bueno y por otro lado y al mismo tiempo y esto creo que también es muy relevante que de la misma manera que el empleo mediado tecnológicamente ha supuesto en el marco de la pandemia la intensificación del trabajo inmaterial creo que el trabajo vivo es decir la actividad humana concreta porque aún obviamente tenemos vastos campos de actividad damos que no tienen un reemplazo damos tecnológico y que es probablemente no sabemos si lo van a tener pero también en el marco de la pandemia toda aquella actividad que implica directamente la intervención humana directa y concreta han implicado una intensificación del trabajo inmaterial por tanto yo diría que en ambos casos el trabajo inmaterial está intensificado está extendido está profundizado y por lo tanto es una variable central y relevante damos a estudiar y a evaluar justamente en este momento yo diría como para cerrar damos esta primer parte y después poder conversarlo creo que los desafíos que se nos abren pensando en esta aceleración e intensificación subjetiva de la organización del trabajo es cuál va a ser el lugar de la subjetividad en los procesos productivos y cuál va a ser el lugar de la subjetividad en los procesos productivos frente a los desarrollos de la tecnología y justamente la relación que va a establecerse o que vamos a poder establecer entre subjetividad y mediación tecnológica y por tanto también a partir de allí damos las formas de organización que efectivamente se han venido también extendiendo pero que obviamente en este momento han tenido una mayor visibilidad y claramente una mayor extensión nuevas formas de organizar el trabajo redes organizaciones caórdicas flexibles descentralizadas autónomas como también señalaba hace un momento creo que estos son los desafíos que tenemos para pensar evaluar y conocer pero también damos obviamente para determinar los efectos que van a tener justamente en aquellos que trabajan o aquellos que trabajamos que efectivamente damos nuestra preocupación por lo menos la psicología de las organizaciones y el trabajo cierro por acá no sé si me pasé de tiempo espero que no está bien Tomi muchas gracias Gabriela ¿estás fuera ahí? sí acá estamos bueno en primer lugar muchas gracias por permitirme participar de esta instancia bienvenidos todos muchas gracias a todos y a todas y también tengo una pequeña presentación que vamos a vamos a llegar a donde quiero llegar con la presentación y no a donde he estado bueno yo también partí de la base de las tres preguntas disparadoras pero las contesté desde otro punto de vista porque incluso me planteé bueno cuál es mi trabajo mi trabajo naturalmente es docente pero también he trabajado toda la vida como consultora de empresas entonces qué les pasa a las empresas y qué nos pasa a los contadores públicos con respecto a la innovación tecnológica y con respecto a la cultura de las organizaciones bueno el primer punto de qué nos pasa con respecto a la tecnología yo encuentro tres escenarios diferentes que se venían dando históricamente si ustedes me hubieran hecho esta misma pregunta hace un año yo les hubiera dicho que había trabajos que se automatizaban trabajos que tendían a desaparecer el viejo auxiliar contable por ejemplo que pasaba a los libros y tiende a desaparecer lo mismo que el cobrador o que el cajero del banco la tecnología les cambia totalmente el perfil hay trabajos que no se automatizan pero cambia el componente tecnológico creo que el mejor ejemplo es el que acaba de plantear el profesor Wittke la selección de personal hecha mediante inteligencia artificial una priori diría pero un psicólogo organizacional no necesita saber todo eso si necesita no les digo en el campo del marketing el manejo de base de datos señores piensen que hasta los médicos nos están atendiendo con una computadora adelante la pandemia lo que hizo fue acelerar muchísimo esto y cosas que nos parecían que iban a llegar en 5 años o en 10 años llegaron en 5 días o en 5 meses ahora me quedaba hace un año un último sector que no tenía un componente tecnológico tan fuerte que era todo el tema de los servicios a ver el placer de que uno vaya a su tienda favorita de cercanía y lo asesoren respecto a qué cosas le quedan mejor respecto a qué tendencias se van a utilizar cuando uno va a un restaurante y el mozo le dice si el asado está rico o no está rico no es lo mismo que me atienda un ser humano a que me atienda una máquina aunque me podría dar el mismo dato bueno miren el asado lo compramos en tal lado en cual y se hizo de tal manera bueno pero cuando el mozo me dice está excelente es otro ser humano que me apoya y esto es una fuente de trabajo muy importante y una fuente de contacto muy importante para todos bueno este es el sector que la pandemia me está haciendo desaparecer porque este sector o sea qué es este sector y turismo por ejemplo el comercio de cercanía los restaurantes todo lo que precisamente están pidiendo que minimicen que no vayan o sea que me atiendan a una fiesta no, no hagan fiestas bueno un hotel no, están todos cerrados entonces esto es un sufrimiento muy grande para gente y para economía porque no todos podemos acceder también a esta automatización tan rápida cuando uno piensa en una automatización tan rápida hay una brecha importante desde lo que sabía de antes a las posibilidades que tengo incluso hasta la edad que tengo o sea no todos acceden tan rápido a esta automatización entonces ¿qué nos hace esto en la cultura? ¿cómo cambia? sí, hay cosas que nos vemos clarísimos como están cambiando se mezclan la vida privada y la vida pública se mezclan bien o sea viene el trabajo a mi casa tengo un problema para lograr desconectarme porque me mandan un whatsapp o un mail a cualquier hora ¿y cómo me siento? entonces me puse a buscar una encuesta esta encuesta es hecha por McKinsey Company que es una consultora internacional lo que suele hacer habitualmente encuestas sobre diversos temas y en este momento tiene publicado mucho respecto al COVID entonces esta gente se preguntó a trabajadores de Australia Brasil Canadá China Francia Alemania la India Irlanda México el Reino Unido los Estados Unidos y les preguntó ¿cómo se sentían respecto a cuatro elementos? el primer elemento es la estoy tratando de ver acá porque no lo veo en la pantalla tan chiquita la salud y la seguridad en el lugar de trabajo el segundo elemento su salud mental ¿cómo se sentía respecto a la salud mental? la conectividad con el otro y el sentido de pertenencia al trabajo luego la carga de trabajo aumentada las posibilidades de progreso y de crecimiento en el trabajo las responsabilidades domésticas y toda la carga de trabajo doméstico la siguiente que es esta la posibilidad de tener una evaluación justa del trabajo que yo realicé la inseguridad en el trabajo y luego la preocupación por la salud física de cada uno entonces lo que me preocupa de esta gráfica es que acá se les preguntó simplemente a los trabajadores cómo se sentían cómo se sentían ante la situación en el COVID fíjense que acá hay dos grupos que se sienten muy mal perciben un tremendo desafío mencionan como sus preocupaciones principales estas respuestas bueno estas respuestas corresponden por un lado a Brasil y México y por el otro a China India o sea países emergentes en vías de desarrollo como les quedamos llamando y los dos puntos que están abajo corresponden el punto azul básicamente a Europa Reino Unido Irlanda Alemania Francia el puntito negro de acá son Canadá y Estados Unidos esto es el estrés en lo que respecta a la percepción de cómo se deteriora mi salud mental a cómo me presionan las tareas domésticas a mi preocupación por perder el trabajo es muchísimo mayor en esos países en vías de desarrollo o emergentes y a la vez esta encuesta introduce algo bien interesante que es estas mismas preguntas de percepción pero compara tres grupos acá para interpretarla si uno está en la base es que el grupo estudiado y el grupo de referencia tienen la misma percepción cuanto más suba más diverge la percepción de esos grupos bueno la primera comparación esta es entre hombres y mujeres si sacamos la excepción de la posibilidad de crecimiento en el trabajo que la toman igual no sabemos si la toman bien o mal evidentemente a las mujeres la salud mental y las responsabilidades del hogar les preocupan muchísimo más que a los hombres y perciben un desafío muy grande en este momento de pandemia bueno uno diría me imagino que estarán pensando y tuviste que ir a buscar una encuesta para ver esto no tenés a ninguna amiga que tenga tres hijos que no van a la escuela que los padres no pueden ayudarla a cuidar y que tenga que trabajar desde la casa y te parece que esta persona no está muy preocupada por su seguridad o sea por su salud mental porque está enloquecida y por lo que son sus responsabilidades laborales bueno pero la encuesta por lo menos lo confirma el segundo grupo que se plantea se vincula a la o sea personas con una identidad sexual no binaria y personas gay transexuales frente a los que tienen una identidad sexual heterosexual y binaria y encuentran lo mismo que hay o sea en algunos casos no pero en otros casos por ejemplo por la carga de trabajo o por la posibilidad de tener una evaluación justa la percepción de ese grupo de diversidad sexual es mucho más grave que la del grupo que no tiene esa percepción de identidad sexual y la última comparación compara personas de color con personas blancas la responsabilidad la carga de responsabilidad el crecimiento en el trabajo preocupa muchísimo más a las personas de color que a las personas consideradas blancas esto es lo que nos muestra esta encuesta es que el COVID además de acelerar procesos agrandó brechas o sea brechas que ya estaban de antes las agrandó y les agrandó la percepción de las personas o sea se sienten peor los que pertenecen a determinados colectivos se sienten peor a los que pertenecemos a determinado tipo de países bueno unan las dos cosas y se dan cuenta que acá puede haber gente que está realmente pasando la misma entonces eso a mí me explica que cuando hago algunas tareas de consultoría hay gente que no lo sintió tanto el COVID y hay gente que sí realmente lo sintió incluso sobre el mismo tema hay personas que dicen bueno descubrí que puedo trabajar muy bien en equipo a distancia y hay otros que dicen yo realmente no puedo más porque no veo a nadie y acá me pregunto vamos a volver alguna vuelta a la normalidad vamos o sea todos creo que cuando empezó el 14 de marzo teníamos una fantasía de cuando esto termine qué fiesta vamos a hacer a cómo vamos a volver a lo que era antes bueno señores bajo los supuestos de la teoría del caos de la teoría de la complejidad la marcha atrás no existe o sea lo que nos dicen es si tú pisás un copo de nieve no trates de reconstruirlo porque no vas a poder la fuerza ya actuó de determinada manera marcha atrás no puede haber entonces estos problemas que estamos viendo ya nos dejaron cicatrices ya nos dejaron la huella no vamos a volver atrás hay empleos que seguramente se perdieron hay costumbres que se perdieron que no vuelven atrás y bueno yo soy contadora me preocupa la economía entonces también qué va a pasar con la economía porque de alguna manera eso va a pautar muchísimo cómo se organice el trabajo y también esta misma consultora nos ofrece nueve posibilidades para hacer un ejercicio de perspectiva de qué va a pasar con la economía manejan dos variables dicen cómo se disemina el virus y qué tipo de respuestas de políticas públicas tenemos y cómo se maneja la economía bueno el mejor horizonte el que todos soñamos digamos dice la economía baja esto es el producto bruto la economía baja abruptamente pero luego va a tener un reboto espectacular o sea con este escenario uno diría a mediados del año que viene ya estamos como siempre para bien o para mal pero estamos como siempre ahora el peor escenario que es si no logramos frenar el COVID no aparece la famosa vacuna hay algunos sectores que fueron mucho más afectados que otros y no tenemos políticas públicas desde el económico que acompañen acá lo que tenemos es una baja y una baja que no se recupere y que sigue entonces bueno por suerte hay algún otro intermedio pero este que es muy positivo a este realmente preocupa entonces ¿cómo lo vemos en el futuro? por un lado la curva de crecimiento hay gente que está hablando de que va a ser una K una K ¿por qué? porque va a haber algunos sectores que se van a comportar el palito hacia arriba de la K se van a comportar con esa perspectiva de un gran rebote económico pero para ver otros que no que van a quedar muy atrás y que van a quedar ¿qué es lo que modera ahí? bueno las políticas de salud las políticas económicas y el sector de actividad al cual pertenece esto de yo no sé cuánto va a demorar la aviación por ejemplo en recuperarse o el sector hotelero quizás el comercio de cercanía de barrios se recupere antes no o sea hay evidentemente una incidencia y obviamente hay una incidencia muy importante de las políticas de salud y la política económica que se lleva adelante ¿qué es lo otro que nos espera? y bueno un aumento de brechas o sea lo que marcaban todas estas encuestas es que aumentan brechas aumentan las brechas de acuerdo al tipo de política que sigue cada país de acuerdo a las posibilidades de crecimiento económico de acuerdo a la vulnerabilidad que tiene cada uno de los seres humanos y vamos a tener una exigencia tecnológica creciente esto es ya no pocos sectores van a quedar ajenos a ese tema de bueno tengo que manejar cosas que a priori no eran las que yo manejaba o sea la subjetividad de la cual hablaba Tommy de alguna manera se ve amenazada entonces vamos a tener retos económicos globales y muy distintos acá digo bueno muy bien ¿qué nos espera? ¿qué podremos hacer? si el trabajo se deteriora y se deteriora el salario no vayamos a crearnos que los empresarios van a seguir siendo ricos de dónde van a obtener su ingreso si no lo obtienen de la sociedad entonces tenemos un reto económico global y muy diferente por delante bueno espero no que no me hayan percibido demasiado pesimista pero realmente hay cosas que encuentro un poco preocupantes con esto muchas gracias creo que no me pasé ¿no? muy bien Gabriela muchas gracias gracias Milton si estás por ahí hola buenos días ¿qué tal a todos? es interesante este tipo de debate permite comunicarnos nada más nada menos el tema del trabajo en forma de perspectiva nosotros la ventaja que somos el cuarto en hablar muchas de las cosas que pensábamos decir ya fueron expresadas en algún matiz pero con coincidencias importantes entonces vamos a intentar acomodar un poco lo que íbamos a decir desde hacer un hincapié que es una visión desde el punto de vista de una de las partes en este tema del trabajo no pensamos hacer una precisión sobre la globalidad del tema sino de la visión de los trabajadores o como los trabajadores en este mundo del trabajo tiene determinadas políticas o herramientas para defender naturalmente sus intereses no voy a hacer un análisis efectivo lo voy a hacer efectivo ver una mirada de la defensa de los intereses de los trabajadores porque es mi función y porque es el instituto y la fantasía que está presente yo quería decir tres pincelazos después un poco dedicarme a lo que me parece que es un tema fundamental para nosotros y después algún comentario sobre las perspectivas para la interdita el trabajo como se ha dicho ahora tiene un aspecto fundamental que organiza la sociedad desde no solo en el capitalismo el trabajo en el capitalismo organizaba las propiedades eran siervos de los capitalistas o eran capitalistas o eran capitalistas o eran empresas el trabajo ha sido y sigue siendo el principal ordenador de la sociedad y hasta hay cosas a veces más diarias más cotidianas que no nos damos cuenta pero yo siempre digo por ejemplo cuando a una persona le preguntan primero que le preguntan el nombre y lo segundo es a qué se dedica qué lugar ocupa o hasta cosas tan importantes como es la construcción social cultural hasta territorial barrio de Montevideo entero que se han formado en base a la organización de un lugar de trabajo y más lejos como el ejemplo de Villa Española con Munza con los que fue cuando acase con los que ha sido tan uno carajo con la gestión y los grandes completos de comunicacional es decir el trabajo ha tenido y tiene que sigue teniendo un aspecto central ahora bien ese trabajo hoy está hackeado es decir o está en perspectiva está hackeado en que sea la forma que en perspectiva de cultura sea la única que pueda hacer contestar esa pregunta que se tiene recién a tu repito es decir cómo se van a distribuir las riquezas y los bienes y servicios que genera la sociedad humana como tal entonces por lo tanto si pueden aparecer nuevas formas de esto entonces el trabajo tiene una amplitud muy grande eso es lo primero que quería afirmar que a veces se simplifica en la cuestión de que el pastrón tiene más trabajo con los trabajos el trabajo es un bien social a veces la empresa de Pacín ahí está diciendo que la empresa es el patrón pero el trabajo del organismo es un bien social la sociedad se organiza a través el segundo pincelazo era a mí el tema de los cambios no es un tema que a mí me ponemos porque la sociedad humana ha estado en permanente paz es decir la organización del trabajo ha estado yo lo pongo en perspectiva histórica siempre ha estado un constante cambio quizás la diferencia con otros procesos históricos como fue por ejemplo la macilada y el vapor los momentos de necredicaciones de no por cadena lo que es el problema mayor de los cambios actuales es la velocidad es la aceleración de los campos es decir que nos nos viste en una dimensión distinta podría tener un proceso histórico de la organización del trabajo coreana o así ahora la aceleración es muy potente y muchas veces eso hace que tengamos dificultades para asimilarla y para apretarla entonces yo diría que lo que tenemos es que investigar y forma de trabajar sobre la aceleración de los cambios y no tanto en si mismo el cambio el cambio está inherente a los países que es un tema que nosotros tenemos que tener en cuenta ahora bien en cualquier circunstancia toda esa aceleración de los cambios tiene una premisa que es constante y permanente es decir el sistema capitalista tiene su esencia el objetivo es desarrollar la mayor tasa de venta posible o la tasa de ganancia posible y por lo tanto todo lo que yo hago en la organización del trabajo y todo lo que hace la tecnología es para lograr una mayor tasa de retorno y eso esa obra fue hace 40 años atrás 100 años atrás es decir tiene como objetivo podrá certificar eso me parece que es un tema medio injusto pero el objetivo es eso es decir yo organizo con una mayor tasa de ganancia y por lo tanto tiende a hacer una cosa inevitable la concentración por más que yo haga todos los cambios en la organización del trabajo el objetivo de la mayor tasa de ganancia me lleva inmediatamente a la mayor concentración posible es decir como capital y por eso también en el mundo ese proceso de esa nueva organización del trabajo tiene como consecuencia la globalización es decir genera por lo tanto una globalización de las cadenas de valor de las tecnologías de punta y de los sectores propensos a ser la locomotora de esos nuevos casos ahora bien para nosotros el mayor problema o el mayor interrogante que tenemos en este proceso de transformación y de aceleración y de lo que se ha planteado con mucha razón los panelistas que me antecedieron para nosotros el tema central es la negociación de la economía es decir si es posible que todo ese proceso de desarrollo se pueda hacer se pueda hacer en un ámbito de negociación colectiva que se puedan negociar los bienes y servicios que la sociedad contiene y eso lo que hoy está en debate y me parece que está en un debate central no está planteado con una premisa fundamental que el proceso de cambio de transformación acelerado lento global sectoriales territoriales tengan como actividad central dentro de la negociación colectiva o lo que llamamos diálogo social o pongamos el nombre pero los actores que están en la organización del trabajo los actores pueden y deben sentarse en una mesa a reorganizar esa situación es impensable yo tener esos ámbitos sin todo este proceso de cambio no tiene incluido un aspecto central para que eso sea posible que son las libertades centrales que es otro aspecto medular nosotros nos preocupa enormemente quizás no tanto como decían el problema de los cambios o la aceleración nos preocupa cuál es el ámbito de esos procesos que van a estar en la zona y es donde tenemos hoy no creo que las dificultades mayores por ejemplo nosotros comparecimos el otro día al Senado a diputados y al Senado sobre la ley de teletrabajo e hicimos encabez en la necesidad de las libertades sindicales en el secreto que se distingue a cualquier tema cómo ese trabajador va a tener su ámbito para resolver sus problemas que pueden ser infinitamente distintos que es lo que van a hacer todo el mundo habla cuando habla de trabajo el problema de la desconexión el problema de las trabajos y las actividades se habla de un montón de cosas pero no se dice en qué ámbito eso se va a hablar y por sobre todo las cosas no protege como decía Eduardo al principio decir que el derecho al trabajo era proteger al que está más débil en la relación y nadie discute con una relación el trabajo siempre el trabajador es más débil en la relación con el capital entonces yo diría que el mayor desafío es la protección de la negociación colectiva y la libertad de la libertad hago muchas veces la pregunta y trato de generar disparadores porque son los que me interesa si estoy hablando de la movilidad que me siento de una visión parcial del problema cómo deben ser las organizaciones sindicales del futuro cómo se tienen que desarrollar cómo va a ser su grado nosotros tenemos esquemas muy tradicionales de organizaciones que más o menos son en algunos países como territoriales en otros son sectoriales el caso de Uruguay Uruguay es que son organizaciones por sectores ahora estas nuevas formas de organización la desorganización las nuevas formas complementarias del teletrabajo no solo es el teletrabajo son las aplicaciones el teletrabajo en una mirada más global que tiene que ver con las aplicaciones y las nuevas formas del ordenamiento y de la organización del trabajo bueno, cómo van a ser las nuevas organizaciones sindicales del futuro y cuál va a ser el papel de los convenios colectivos las normas que se puede hacer entonces nos preocupa mucho el tema de las nuevas cambios y aceleraciones pero más nos preocupa la forma cómo esos procesos se van a desarrollar o si no va a generar lo que decían que antes es ahora una grieta y una distribución mucho más grande si no hay esos intereses puestos de una manera equilibrada y que esa distribución de las riquezas se puedan desarrollar de la mejor manera posible y por último para ver las perspectivas a mí le cuesta todavía razonar el proceso de los rebotes de que si vamos en B si vamos en W o si vamos en K ya tengo unos años arriba yo te pregunto al panel y muchos de ellos los conozco con amigos yo nunca vi en Uruguay cuando pasaron por más de una crisis incluso de la época del vuelto alboles con el minato de los barrios marcianos que fueron 200.000 personas de seguro paro en un mes yo no tengo antecedentes en 30 días 200.000 Uruguay yo no tengo antecedentes que en 3 meses perdimos 50.000 puestos y nuestros cálculos y nuestra perspectiva es que llegaríamos a la fin de año con casi 70.000 puestos perdimos y si ya no cuidarán de su lugar cuidarán de su trabajo para mí puestos para mí entonces la aceleración de la caída en el municipio yo pregunto qué va a pasar cuando nosotros en el mes de marzo haya terminado una zafra turística que tiene un impacto importante en el trabajo que todos sabemos que va a ser plata por obvias razones no me voy a poner pero además son fechas que que vencen los seguros paros y por más que haya prórrogas y leyes que prórroguen se está dando una transformación en la organización de trabajos muy importante es decir el empresario que dice capital y por eso que habla de negociación colectiva incluido con la pandemia viene ajustes estructurales que en muchos casos no son por pandemia son propios ajustes y las nuevas organizaciones del trabajo que quieran yo puedo hacer desde mi casa determinadas cuestiones que también a través del teletrabajo se piensa muchas cosas porque teletrabajo es una cosa moderna trabajo a domicilio ha existido toda la vida es una nueva forma en el teletrabajo de trabajo a domicilio pero el sector es entero como el que aquí la vecindad el trabajo a domicilio siempre es fuerte no tiene mucho interés entonces yo creo que tenemos una perspectiva muy difícil porque además de la caída de los puestos de trabajo va a haber caída de salario impuesta general que el tejido social una de las cosas que Uruguay ha posibilitado sobrellevar esta crisis es un tejido social construido en muchos años ¿no? la seguridad social el seguro pari todas las personas que tenemos pero también eso tiene un límite y es un momento que tiene una situación entonces yo creo que con los cambios y la aceleración en las nuevas organizaciones de trabajo en la zona van a estar festivas en un año 21 creo que extremadamente complicado lo que más expectativa tiene es que se vuelva en el segundo semestre que es muy relativo un poco más muy relativo la caída que ya le tenemos yo creo que ante una situación tan compleja tan difícil tanto por la perspectiva del presente más que los cámaros que se organizan yo creo que todos deberíamos con mucha fuerza impulsar o más y mejor negociación colectiva como forma de amortiguar estos procesos y que en Uruguay no entran en una situación de crisis social y de alzoramiento de la tierra por eso quería plantearle que compartiendo todo lo que se ha dicho yo creo que es imprescindible publicar la mirada de las organizaciones y de las relaciones laborales con la gente para no ser muy largo creo que si hablé menos todos se pasaron abundantes muchísimas gracias Milton profesor Julio quiere hacer algún comentario antes de que tenga que ir a su clase no pero digamos no estaba previsto pero estoy de acuerdo con las presentaciones que se han hecho y creo que es muy importante ver digamos cómo va a cambiar la organización del trabajo como consecuencia de esto me parece que esa es tal vez la reflexión sobre la cual habría que avanzar si es que se va a volver a la situación anterior la forma de la llamada organización científica del trabajo o vamos a aprovechar la circunstancia para introducir nuevas formas de organizar el trabajo con respecto a la ampliación de las tareas al enriquecimiento de las tareas o a la forma a instaurar trabajo más bien en equipo con un mayor grado de autonomía de modo que tal vez esa me parece a mí que es el desafío y no está claro en qué dirección vamos a avanzar de modo que bueno felicito a los expositores y como decía pido disculpas porque tengo que salir a dar clase y muchísimas gracias a todos y saludos especiales a Juan y también a Luis que son los que más conozco muchas gracias profesor bueno si alguien tiene ganas de hacer algún comentario reflexión preguntas yo querría hacer una una perdón no Juan dale tú que no tuviste todavía no hablaste yo después hablo brevísima intervención a partir de lo que dijo Tommy pero creo de que dijeron todos yo creo que estos cambios de la organización del trabajo ponen en crisis parte del trabajo asalariado entonces como las organizaciones los sindicatos los emprendedores los mismos trabajadores van a imaginar un futuro con menos trabajo de tipo asalariado pero muchas veces con las mismas situación de dependencia que se da en el trabajo subordinado yo quería hacer un comentario más que sobre un tema que me parece que está un poco oculto que es este como todos sabemos uno de los sectores más dinámicos en el mundo y en nuestro país particularmente es el de las tecnologías y la información la cámara de CUTI digamos la cámara de Uruguaya de Tecnología e Información está tratando de generar digamos hay déficit de digamos hay más oferta de trabajo que posibles trabajadores en la industria de las comunicaciones y de la información y allí hay un tema que a mi juicio está un poquito oculto en esa explosión de trabajo en ese sector que es el tema de los derechos de autor de los trabajadores de las digamos de ese sector de actividad está claro que por las propias obligaciones que surgen del contrato de trabajo digamos los frutos del trabajo están pagos digamos por el sueldo que se haya fijado digamos pero ahí hay muchos avances de gente muy capacitada que de pronto a la luz de la ley uruguaya de derechos de autor estarían siendo a mi juicio es decir se ha explorado poco por lo menos porque no solo de dinero vive el hombre por lo menos el reconocimiento de los derechos de autor es decir un reconocimiento moral de los derechos de autor yo creo que allí esta explosión de trabajo en ese sector de actividad ha descuidado un poco la autoría de esos genios grises que digamos que dan ese salto cualitativo ya sea especialmente en esa industria que me parece que ahí no hay cierta digamos a mi juicio abandono a por lo menos el reconocimiento de los derechos de autor de el reconocimiento moral si quisiera decir en algunos casos podría ser hasta digamos tener un contenido económico de esa cantidad de trabajadores que que están en proyectos de punta y que significan avances cuantitativos como consecuencia de su materia agrística solo eso quería y bueno y también quería la verdad que agradecer lo lo fermental que es y que buena decisión de tratar estos temas desde distintas perspectivas a los abogados que normalmente estamos como quien dice leyendo siempre la letra chica de las leyes esta la posibilidad de de intercambiar con profesores de otras disciplinas la verdad que nos abre muchísimo la cabeza por lo cual vuelvo a agradecer la invitación a este a este coloquio gracias ¿podría hacer un aporte? hace unos años reflexionando con unos amigos empezamos a ver la problemática del recambio no solo en términos de componentes sino del dinamismo de esos componentes que varios de los que expusieron analizar por ejemplo si analizamos una institución fuerte y permanente de occidente como la iglesia católica son dos mil años dos mil años que son cuarenta generaciones si pensamos en generaciones de recambio en el entorno de los cincuenta años que podría ser un buen promedio porque antes era menos y ahora es más y si al mismo tiempo comparamos en términos de antigüedad generacional a la iglesia católica con Apple Apple es más antigua generacionalmente hablando que la iglesia católica o sea que se produce un recambio tan vertiginoso que las acumulaciones generacionales dejan de acompasar los tiempos de vida personales y laborales de la gente que quiero decir con eso que de repente hace doscientos años uno podía encontrarse con un cambio radical importante que replanteara su forma de trabajo hoy probablemente se deba enfrentar a cinco seis o siete de esos recambios laborales que son del tipo de borrón y cuenta nueva son destructivos no solo en términos schumpeterianos sino también en términos sociales o sea destruyen el estatus quo vigente y no siempre lo sustituyen de la misma manera cuando oímos hablar de que las nuevas tecnologías generan más empleo puede ser que en términos cuantitativos sea cierto pero lo que sucede que también generan marginación en el sentido de que muchos de los desplazados no encuentran como podían encontrar hace tres o cuatro o cinco décadas formas de reinserción y entonces se producen fracturas sociales de un tamaño enorme y eso es una de las cosas que tenemos que ver porque las cuestiones institucionales las cuestiones laborales las cuestiones productivas como muy bien dijeron muchos de ustedes no están acompasadas a los ritmos de recambio generacional que estamos viviendo hoy y están destruyendo el entrejido social el entretejido social de países enteros incluso algunos que tenían mecanismos de protección bastante grandes como Uruguay vemos como las formas de adaptación se van restringiendo van menguando y van comprometiendo no solo en términos de desplazamiento de una tarea a otra sino de ir de una tarea a una situación de marginación que no solo implica un tema económico sino un tema social y nos vamos a dar cuenta que también va a implicar un tema político porque va a desestabilizar los sistemas que no reaccionen de alguna manera para amortiguar sus efectos era lo que tenía para decir eso gracias Carlos alguien más tiene ganas de hacer algún aporte comentario bueno en vista de que se quedaron todos y todas muy reflexivos reflexivas y bueno sé que no no están pudiendo en este momento hacer algún aporte capaz que bueno desde nuestro lado agradecer nuevamente en mi rol de Secretaría Académica del Semillero bueno la presencia de los expositores y aprovechar también agradecer el apoyo de la unidad de comunicación institucional de la Facultad de Psicología que todas las actividades que hemos realizado este año nos ha apoyado con la difusión de las mismas y al igual que en este momento medios audiovisuales está haciendo posible la transmisión en YouTube que bueno asincrónicamente la verán seguramente muchas personas si nadie más tiene ningún comentario para hacer Luis levanta la mano bueno de mi lado simplemente para agradecerme si uno cruza las exposiciones y todo lo que hemos hecho este año en realidad me parece que el mejor test de inteligencia de muchas de las cosas que hemos hecho es no ser endogámicos y no ser soberbios en realidad tenemos por delante unos unos desafíos que a mí en muchos de los temas planteados lo primero que me viene es no sé cómo se resuelve pero lo que ocurre es que me parece que eso no es una debilidad sino que que es en esta expresión es un test de inteligencia de que estamos ante desafíos importantes digamos y como decía Valeria esta es la última actividad pública del Semillero este año pero por ejemplo a mí me parece que a partir de la iniciativa de Juan y de lo que intercambiamos el poder contar con la exposición de Eduardo Amelio que estuviera nuevamente Milton Castellano desde el PICNT y que y que tuviéramos aportes académicos eh 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 interdisciplinares yo creo que en muchos desafíos como decía Petrella eh tenemos que tratar de pensar eh y para eso tenemos que armar grupos tenemos que armar eh intercambio Juan era muy quizá establezcamos eh tomando el planteo de Petrella de las generaciones eh quizá la próxima generación en gran medida en esa perspectiva de 50 años construya problemas nuevos y resuelva algunos de estos problemas me parece que por ahí va eh y en los más eh en los más maduros me parece que también otro test de inteligencia para nosotros es sabernos ubicar como colaboradores en ese en ese continuo generacional y no eh y no y no jugar en contra de ese continuo generacional ya que habló Luis o no como lo yo quería simplemente saludar la iniciativa el trabajo bueno por ahí eh está Noelia también el trabajo de las estudiantes que ojalá que en proyectos nuevos tengamos más estudiantes eh con este nivel de compromiso ¿no? involucradas hemos tenido también en el quiero contarles en proyectos de investigación este año el trabajo con con estudiantes de ciencias económicas y administración por ejemplo ¿no? que que nos ha esas conversaciones le han partido la cabeza a más de uno entre los que me incluyo gracias Luis no yo quería sobre tu comentario hace dos meses hice una encuesta a los estudiantes sobre lo bueno y lo malo de la teledocencia y una palabra que apareció la palabra que más apareció en las encuestas fue la palabra incertidumbre es decir entramos en una fase de la historia de una humanidad temerosa porque es una humanidad que no que tiene incertidumbre eso es tan sencillo donde nadie de nosotros quizás sea la primera vez donde nadie puede decir si en abril próximo va se terminó no se terminó es la incertidumbre y en esta incertidumbre y ahí recojo una idea de Luis no hay que pecar ni de soberbia ni de dogmatismos yo creo que tenemos que ir construyendo lo que se está desconstruyendo de un modo muy pragmático de un modo en el cual nos involucramos todos es decir yo ayer de noche estaba estudiando que eso fue un algo que me largó ¿se acuerdan? Fernando Bartolotto cuando habló de la telemedicina y entonces estoy con el el tema de la telemedicina y es es explorar otro mundo es otra cosa una cosa que no se conocía con reglas que no se conocía sobre el tema de la formación la reformación la recalificación entonces creo que la peor estrategia es utilizar las herramientas del pasado para tratar de eliminar las incertidumbres de esta hora nada más quisiera complementar lo que dijo Juan a la incertidumbre lo que le estamos agregando ahora que desconcierta más porque potencia la incertidumbre es la ambigüedad con la cual se puede interpretar lo que se está viviendo de cierta manera es lo que quieren decir cuando nos tiran el término buca a lo que hay que agregar ahora que la existencia va a ser más turbulenta y cuanto más turbulenta sea las teorías del gallinero operan más o sea que los que están abajo van a sufrir bastante más porque tienen menos capacidad de respuesta a los cambios que venga cualquiera que esto sea entonces creo que esos replanteos son importantes en términos de generaciones aplicadas a nosotros mismos yo creo que el semillero hizo un esfuerzo eficaz para dar cabida a fenómenos interdisciplinarios o sea que nos encontramos con gente que no forma parte del círculo habitualmente uniforme con el que cada uno trabaja y eso de por sí es una ventana de oportunidad y hablando de la siguiente generación del seminario si podemos del semillero si podemos hablar en esos términos el siguiente paso no sería solo que tenga la oportunidad de intercambiar con Tommy con Juan o con Eduardo que tienen aproximaciones disciplinares totalmente distintas la siguiente oportunidad sería si podemos potenciar lo que estamos haciendo que con Eduardo o con Juan o con Tommy o con Gabriela este podamos hacer cosas juntas que potencien lo que cada uno podría hacer por separado que ese es el deseo germinal que pienso que vale la pena para la siguiente etapa ya demostramos tolerancia y flexibilidad para aceptar a gente totalmente distinta que uno con trayectorias diferentes con inquietud distinto con paradigmas distintos la siguiente etapa no es solo aceptarlo sino lograr trabajar en conjunto para ser mejores que cada uno de nosotros por separado creo que eso es lo que me motiva a seguir acompañando a esta iniciativa gracias Carlos Tommy estás por ahí sí no sé Tania también estaba levantando la mano capaz que está bueno para y después si querés damos yo le tomo la palabra buenos días un gusto estar en esta sala de reunión quería poner como ejemplo mis tareas desempañadas yo trabajaba de cajera desde el año 94 entré a la facultad de ciencias económicas vine del interior a estudiar a Montevideo y tenía que sustentarme en esa época en el 94 de allí en adelante tuve que insertarme en el ámbito laboral y para ello decidí incorporarme al sector de cajas sabía que con el conocimiento que yo tenía podía desempeñarme muy bien en la tarea de cajera sea como sea en cualquier sector de ellos así lo que contiene una cajera es que en determinado tiempo tú te automatizás siendo así que hoy en día lo que tenemos ahora en los grandes supermercados y empresas son cajeros automáticos ¿no? entonces cada cinco años yo cambiaba de trabajo a otro rubro para poder desempeñarme en la misma tarea porque la tarea yo adquiría sabía que yo tenía el conocimiento para poder hacerla y a la vez me expandía en otros sectores ¿ya? en el último año yo trabajé hasta ahora hasta el 2018 ¿ya? como cajera en Nuevo Centro viendo que se venían las máquinas automáticas tendría que desempeñarme en no iba a ser de por vida yo cajera si vos ves que viene la tecnología que te va a suplantar digo no te vas a quedar estática en algo que sabes que no vas a tener trabajo y de ahí mi opción este a repensarme qué poder hacer para poder mantener un nivel social que ya lo había adquirido para poder sustentarme y aquí que me encuentro con la carrera de psicología y es hoy que estoy en el primer año de psicología generación 2020 y tratando de absorber todos los conocimientos posibles de la mejor manera posible y aceleradamente por lo cual me encuentro muy gratamente en esta reunión y le quiero agradecer por cada saber de cada una de las personas que se encuentran muchas gracias muchas gracias Tania por compartir tu experiencia bueno muchos éxitos Tommy adelante yo no solamente algún comentario damos tal vez con la idea no ni siquiera damos de establecer algún nivel de debate pero sí de conexión o por lo menos damos de articulación entre algunas de las cosas que fuimos comentando y señalando damos porque me parece que están varias dimensiones puestas en juego y tal vez damos sea relevante damos interesante poder damos establecer algún nivel de conexión nada más entonces bueno me animo a tirar algunas líneas que no son las únicas obviamente pero que claramente bueno pueden ayudar al intercambio y bueno la primera damos comentario damos bueno la preocupación sobre la economía que planteaba Gabriel a mí me parece que obviamente la pandemia y el marco en el que estamos damos no es solamente un tema sanitario sino que fundamentalmente es económico y de transformación a nivel global económico creo que lo señalaba el profesor Mifa damos justamente en otras instancias que estábamos comentando en la escuela de formación es posible que visualicemos y bueno y creo que lo estamos viendo en realidad más allá de que efectivamente la globalización sigue su marcha y es vigente sin embargo damos claramente a nivel económico hay una retracción damos hacia bloques damos particulares y capaz que hasta cierres damos de economías damos justamente que en realidad marcan una una diferencia muy importante de la tendencia en la que estábamos de hecho damos esta semana se firmó el acuerdo asiático de comercio que realmente bueno implica damos justamente una hegemonía muy importante de China damos justamente en ese sentido bueno y la retracción de Estados Unidos con Trump la economía creo que realmente además de a nivel local damos y cómo vamos a recuperar la economía y algunos sectores van a van a sobrevivir o no por ejemplo el feminismo como decía Gabriela damos creo que realmente estamos en en una transformación también económica muy profunda y esto creo que es lo primero a pensar para ubicar también cómo cómo va a ser la organización del trabajo el profesor Nefa dejaba planteada o creo que esa interrogante damos yo por lo menos en mi perspectiva entiendo que no hay una sola forma que va a adquirir la organización del trabajo sino que en particular damos obviamente lo que va a haber es una hibridación de la organización del trabajo en la cual estamos encontrando fórmulas modularizadas damos de todo tipo de formas de organización del trabajo Juan preguntaba por ahí si vamos a volver a una modalidad de supervisión o el profesor Nefa planteaba damos justamente damos tal vez damos justamente esta vuelta damos a o no damos justamente a una relación más taylorista fordista yo creo que en realidad va a estar en juego que tenemos estos distintos modelos de organización del trabajo desarrollándose de forma articulada modular y obviamente que eso va a implicar damos bueno transformaciones muy contundentes que ya estamos viviendo por ahí Milton planteaba el tema de la negociación colectiva y obviamente uno puede compartir yo comparto plenamente eso pero sin embargo parece damos no suficiente pensar solo en la negociación colectiva inclusive hay vastos sectores de los cuales damos justamente eso no no es posible por ahora ni siquiera planteárselo inclusive nosotros acá en Uruguay tenemos una realidad yo diría privilegiada ¿no? geopolíticamente o no acá en la región realmente privilegiada en ese sentido si uno mira para los costados a los a los países vecinos damos y conversamos con los colegas que por suerte hemos tenido mucho intercambio durante este tiempo con todos los colegas de la región de Colombia de Chile de Brasil de Argentina bueno de toda la región de Perú y la verdad que las condiciones son realmente damos terroríficas es decir nosotros estamos por suerte damos en una diferencia realmente relevante damos en relación a eso lo cual no significa que no no tengamos damos tensiones y preocupaciones muy relevantes pero la negociación obviamente que es muy relevante pero creo que frente al grado damos de transformación que estamos viviendo en la organización del trabajo no es suficiente realmente es necesario damos pensar damos justamente en más alternativas yo traigo como ejemplo porque me parece que es interesante pensar en esto yo decía justamente estamos en el periodo histórico que la subjetividad damos ocupa damos tal vez uno de los papeles más relevantes en la organización del trabajo y al mismo tiempo damos tal vez sea justamente el momento histórico en el cual damos es un producto a ser consumido damos y traigo como ejemplo porque me parece interesante visualizarlo damos hace muy poquitos un par de semanas no me recuerdo ahora tres o cuatro semanas damos justamente que la primera empresa uruguaya de tecnología se coronó como unicornio no sé si si lo pudieron ver esta noticia damos y eso significa damos justamente que la primera empresa uruguaya se coronó damos por encima de los mil millones de dólares y no lo traigo por eso porque sea un caso exitoso sino que lo que me interesa más damos para mostrar son dos cosas damos de este ejemplo una damos obviamente que en la medida como lo señalaba Leonardo Svartstein damos justamente en este tipo damos de desarrollos tecnológicos y de procesos de trabajo cuando se puede desarrollar una plataforma de este tipo bueno los costos tienden a cero y esto es lo que permite primero damos justamente el logro damos justamente de este nivel damos de valoración de la empresa es decir que superen rápidamente los mil millones de dólares pero lo otro que me parecía muy relevante señalar es a qué se dedica esta empresa que eso es tal vez lo más importante no sé si la conocen se llama D-Local o D-Local y es una empresa que presta servicios financieros fundamentalmente obviamente mediante plataforma y mediante obviamente de trabajo de algoritmos pero básicamente damos su rubro de actividad es la prestación de servicios financieros de intercambio financiero servicios de pagos financieros vinculados damos justamente también a empresas que prestan servicios a través de plataformas pero dirigido a economías emergentes o subdesarrolladas bueno a países del tercer mundo como quieran llamarlo también como decía Gabriela pero bueno su negocio es justamente poder desarrollar tareas de cobranza lo voy a decir de manera más sencilla tareas de cobranza damos justamente para todos aquellos públicos que bueno para poder acceder damos a la economía de plataformas y a los servicios de plataformas bueno no tienen tarjetas de crédito internacional y por lo cual damos justamente bueno es un público al cual todas las plataformas no logran acceder de manera directa Netflix bueno Uber etcétera es decir toda la economía de plataformas pierde damos un mercado damos muy importante damos a partir damos de que utilizan tarjetas de crédito internacional bueno esta empresa uruguaya se dedica justamente a proporcionar servicios de cobranza y de pago damos justamente de estos servicios utilizando todos los medios de pago de las redes locales de cada país damos emergente en nuestro caso yo que sé red pagos hábitat este tipo damos de de pagos a los cuales accede cualquier consumidor damos no sin tener una tarjeta de crédito internacional y entonces bueno tenemos este unicornio uruguayo que se ha podido desarrollar y ha podido generar esta posibilidad en tanto que bueno ofrece estos servicios para economías emergentes y se ha desarrollado fundamentalmente en América Latina en África y en parte de Asia damos no y es muy interesante porque lo que estamos viendo es el acceso justamente a esta economía de plataformas damos de los públicos a los cuales no podía llegar entonces me parecía que era más interesante poder pensar este caso damos de esta empresa uruguaya que a ver aparece como una empresa estrella en tanto que puede convertirse en una empresa de mil millones de dólares para arriba damos no pero obviamente ofreciendo estos servicios en particular damos no es decir permitiéndoles damos justamente damos a la economía de plataformas acceder al público al cual no podía acceder así que bueno estamos frente a esta transformación a este grado de transformación entonces yo en parte comparto con Milton el tema de la aceleración ni que hablar que con Carlos damos justamente y también con Juan damos no el tema de la incertidumbre de la ambigüedad pero bueno la aceleración es parte damos del proceso damos de desarrollo del capitalismo y esto lo vamos a vivir cada vez más intensamente damos no y por otro lado hacer un último comentario con lo que decía damos sobre los derechos de autor yo entiendo que en la medida que obviamente que eso puede ser una preocupación tal vez es una preocupación un tanto más particular más específica pero como yo señalaba en tanto que cada vez más damos trabajo es trabajo inmaterial o requiere damos justamente de trabajo inmaterial los procesos productivos los temas damos de autoría damos se van se van a seguir haciendo cada vez más complejos y más intensos e inclusive se van a poner en cuestión o están puestos en cuestión de hecho damos justamente a partir damos de que la producción de conocimiento o la producción a partir damos justamente del conocimiento es cada vez más intensa más extendida más profunda inclusive en los propios ámbitos académicos nuestros vemos pero ni que hablar damos justamente a la hora de pensar damos justamente en el desarrollo damos de plataformas y bueno y por algo han surgido también bueno la posibilidad de desarrollar aplicaciones damos con código abierto y colaborativas a nivel global damos no que intentan damos justamente también traspasar este nivel damos justamente damos de la autoría y de la propiedad intelectual sobre damos justamente la producción de conocimiento y que intentan colaborar y compartir el conocimiento en otras perspectivas es decir allí tenemos bueno infinidad de ejemplos damos no de lo que implica esa economía colaborativa damos no de intercambio abierta por lo cual el tema de los derechos de autor creo que va a ser un tema de cuestionamiento y de discusión de qué más damos no inevitable y sobre todo no solamente creo que puede estar invisibilizada en lo que tiene que ver con la producción de software sino que obviamente damos hoy en día uno piensa una cosa y obviamente a nivel global ya la pensaron 50 antes de uno rápidamente esto es es así es decir la producción de conocimiento actualmente es realmente inconmensurable pero bueno dejo por acá para comentar nada más la verdad que me deja muy preocupado Tommy porque si no va a ser trascendente la negociación colectiva estamos en el orden quien va a ser quien ordena el ajuste yo no dije que no fuera trascendente Milton perdón que te interrumpa dije que era totalmente de acuerdo contigo pero que no era suficiente me da la impresión que si no hacemos un esfuerzo en que eso se ordene en forma equilibrada el ajusteo va a ser terrible yo comparto con Tommy que la situación regional es muy romana pero digo en el mundo nosotros estamos hablando sobre este tema con una mirada multicentrista todavía hay millones de seres humanos que ahora no la corría entonces está lejísimo de llegar a estas cosas que nosotros estamos hablando hoy lo que me parece es que nosotros tenemos algunas premisas que deberíamos hacer un esfuerzo grande la academia los actores sociales que es efectivamente en la entrada perspectiva del futuro del trabajo de la organización del trabajo porque eso es una cosa que es fundamental pero junto con eso hay que incorporarle la forma como se va a desarrollar si no va a ser un ajuste dramático y como alguien decía de la cajina entonces cuidado me parece que es importante pero si no todos academia y actores sociales empujamos con mucha fuerza a que se den los más amplios posibles espacios de negociación las que ustedes sabemos como somos ustedes pero hay una polémica fraternana perdón Milton pero vuelvo a insistir yo decía que no es suficiente nada más no digo que no deba darse por lo contrario lo que decía justamente que estamos en Uruguay en una situación particular esta posibilidad que tenemos en Uruguay de negociación colectiva que está establecida por ley uno mira la región y esto no existe y ni que hablar se mira más allá de la región pero claramente perdón Milton no es mi idea polimizar lo que le quería decir justamente es que la profundidad que tiene la transformación de la organización del trabajo hoy en día no va a alcanzar solamente con pensar en negociación colectiva la negociación colectiva es una herramienta central y muy relevante pero vuelvo a decir no es suficiente para poder pensar en los alcances y los impactos que va a tener justamente las transformaciones que estamos viviendo quizás un debate que podríamos contribuir es decir siendo que yo puedo compartir que la negociación colectiva no es suficiente cuáles son los otros vectores para tener que es el rol del Estado es decir lo necesitamos urgentemente porque los procesos de aceleración un montón de cosas hace que nos traigan como nosotros en los trabajos se dice y lo decimos en las cargas que nos llevan puesto o sea llevamos puesto después las consecuencias son cambiables el desarrollo entonces el papel es el contenido en este caso más que nunca el tema de los contenidos y las formas son vitales para el mejor de salud pero bueno Leopold que se encarga siempre de generar todos estos disparadores capaz que puede generar alguno más digo Leopold que es el que más conozco como disparador en la facultad además ahora cuando ya me digan el tema del promedio de 50 años no tengo mucho tiempo tengo que empezar ya y no estar tiene la nueva generación Leopold me parece que está disparando pero de de la reunión porque no nos va hola Leopold fue nombrado cuando alguien cuando alguien lo señalan de alguna manera tiene que responder no 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 es una broma no quería hacer un comentario final dale adelante dale ¿qué decís que yo haga un comentario final? no 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 que Milton te había como que cedido la palabra de que sos el disparador digamos representante de la facultad de psicología sí bueno pero no pero es un agradezco y y en lo personal asumo el rol pero bueno claramente quizá esto muestre que necesitamos seguir conversando y pensando cosas el semillero es un proyecto universitario pero desde ya que nosotros venimos trabajando hace muchos años con con el PICNT en distintos proyectos y con el Instituto Cuesta Duarte se me ocurre que allí podemos en conjunto podemos organizar nuevas instancias como esta ojalá podamos conversar más es verdad que este contexto de vida de pantalla nos ha facilitado algunas comunicaciones pero quizá sobre todo en en las realidades locales nos ha complicado algunas conversaciones digamos directas porque claro uno sale de una reunión y y la esta optimización del tiempo termina una reunión a las 11 y empieza otra a las 11 eso requiere que el sujeto esté en un único punto del espacio digamos si se tiene que trasladar los traslados claramente y esto lo vive históricamente la organización del trabajo es un es parte de la vida cotidiana de cualquier trabajador pero es tiempo de trabajo que ha llevado esto a muchos debates sindicales y conflictos ¿no? que pasa con el tiempo de traslado bueno el tiempo de traslado se ha constituido en un tema que estas tecnologías han optimizado me parece que tenemos que seguir organizando de estas reuniones y a ver no tiene mucha formalización este espacio en el sentido de hay mucha inventiva mucho trabajo de Valeria pero me parece que también tenemos que organizar actividades formales y tenemos que facilitarnos conversaciones informales las agendas están complicadas pero si yo que sé Juan Razo me llama y me dice Luis hoy de tarde podemos conversar de esto bueno buscamos un horario ¿no? ¿dónde estás? voy hasta tu despacho o nos conectamos creo que hay un tema de organización de espacios de intercambio formales digamos con previo agenda con afiche cosas por el estilo y hay otros que necesitamos mantener y intensificar más informales en función de las posibilidades todo el mundo que estamos aquí podemos contar con los otros como para seguir organizando actividades me parece que vos sos la coordinadora de esta reunión Valeria y vos si a no ser que otra gente quiera hablar vos deberías cerrar la reunión sí sí justamente estaba esperando que culminaras tus palabras de mi lado y desde el semillero agradecer a los expositores a la expositora y bueno ha sido un tiempo que hemos trabajado intensamente intentando generar estos intercambios interdisciplinarios que es lo que nos ha convocado es muy enriquecedor también contar con la presencia de Milton en esta oportunidad era el desafío que teníamos por lograr realizar este simposio y como para finalizar a mí me gustaría comentar una breve reflexión con respecto a que estamos permanentemente conversando sobre los recambios generacionales conversamos sobre la expertiz sobre la trayectoria académica estos espacios digamos que se están dando en el marco del audelar y nos queda creo que pendiente poder empezar a conversar cuáles son al menos nuestras experiencias subjetivas los sentidos subjetivos en relación a todas estas transformaciones lo podría decir no sé si en el plan recambio pero desde los jóvenes y las jóvenes que de alguna manera estamos también transitando todo este proceso y bueno eso siempre nos está quedando como pendientes o sea podríamos también trabajar en algún momento y nada de mi lado siempre es muy enriquecedor poder escucharlos escucharlas porque me aporta muchísimo y decir que a pesar del cansancio estoy muy contenta de haber podido este año efectuar ejecutar el volumen importante de actividades que hemos realizado y agradecerle a todo el equipo del semillero y bueno eso sin más muchas gracias y un gusto gracias 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 Valeria gracias a todos saludos a todos gracias 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 gracias